Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Hola, yo soy Juan David Castaño Montoya, alias Yane, y esta es mi verdadera historia en Se dice en mí. De ti, de ti, es que no quiero que te vayas. Uno de los hombres más sexys de Colombia llega a Se dice de mí en Cuerpo y Alma para revelar la historia de vida. Yane, ex vocalista de la agrupación Piso 21, promete dejar más enamoradas a sus seguidoras. Te das cuenta que eso como que también te genera muchos vacíos. Enfrentar el dolor ha sido una constante en su existir. Su alma se desgarró con el secuestro de su padre. Ya en mi casa, todo el mundo llorando, fue muy doloroso. Como si eso no fuera suficiente, años más tarde, conoció a la muerte a través de los ojos de su papá. Su vida nunca más volvió a ser la misma. Yo estaba en el colegio, él llegaba a recogerme siempre. Y no llegó. Se defenderá de quienes aseguran es un conquistador empedernido. Las mujeres se vuelven la debilidad en ese proceso. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Me tocó esperar casi un año para poder salir como solista. No podía salir de una. Estoy cuidando ensaladita. Tenemos aquí los tomates, toda la vuelta. Su nombre es Juan David Castaño, pero Colombia lo conoce como Yane. Proviene de una familia sencilla, donde siempre ha reinado el amor. Mi mamá Analia Montoya Palacio y mi papá Juan David Castaño Arango. Mi mamá una mujer muy tranquila, una mujer que estudió enfocada en la educación de Colombia, de Medellín. Y mi papá un soñador, un hombre totalmente emprendedor. Juan yo nací súper grande. O sea, era impresionante. Con el pelo larguísimo, lloraba. O sea, llegó como con toda la energía. La familia, cuando nació él, estaba súper feliz porque era el primer hombre, después de dos niñas. Yo trabajaba en un sitio donde siempre salía de seis y media a siete. Y recuerdo que los primeros cuatro o cinco meses de vida de Juan David, estaba exacto para que pasara para mi casa y a él lo estaban bañando. Yo fui testigo, pues, de la bañada de él. Siempre fue el centro de abstracción de las fiestas porque fue una persona de un temperamento muy, muy alegre y muy activo. Mejor dicho, era una locura. Un libro que me dio mi mamá y mi hermana cuando me gradué del colegio. Se llama El niño de las mil caras. Este soy yo. Me disfrazaba siempre. Es como toda mi biografía. Yo crecí alrededor de muchos niños y que hacíamos canchitas de fútbol con piedras en la calle. Jugábamos, montábamos en bicicleta. Yo en estos días pensaba que como que tuve muchas cosas que me hicieron, me volvieron competitivo. Una vez me perdí en un triciclo cuando tenía como seis años, salí en ese triciclo porque creo que peleé con mis papás. Me puse durado con ellos y salí como con un palo de escoba, como el chavo del ocho, con un termo de Coca-Cola, con Coca-Cola. Y cuando ya estaba para mí lo que era el mundo, un mundo desconocido, me devolví. Y lo encontró un señor que lo había visto tres cuadras más adelante, casi en el parque de Sabaneta. Pues, o sea, y esto no pasó una vez. Yo creo que esto pasó como tres veces. Más adelante pasó con él en bicicleta, pero todo el mundo lo conocía. Toda una tarde estuvieron buscándolo. Sabaneta se revolucionó. La familia se angustió y todos salimos a buscarlo. De su época escolar, recuerda que fue víctima de matones. Por su dentadura. Yo en estos días puse una foto en Instagram que decía, una foto mío pequeño. Es la foto, es más, para que la pongan ahí, es la foto donde me decían abrelatas y champi, abrelatas. Y puse, Dios bendiga los brackets, porque eran unos dientes grandes y eran súper separados. Entonces, los dientes eran así y me decían abrelatas. Y el pelito es como de honguito, como el honguito, entonces me decían champi. Me da una rabia. Con brackets, gracias a Dios por los brackets. ¿Estás seguro de que nació para ser artista? Desde muy pequeño cayó seducido ante la música. Su primer ídolo fue Michael Jackson. Para ese entonces tenía ocho años. Mi tío tenía los LPs de Michael. Y a mí me encantaba verlos. Y para mí era Michael Jackson como algo mágico. Muchos crecimos queriendo hacer sus pasos y todo. El día de la madre, mi mamá estaba sentada y no sabía nada. Yo llegué a bailar Smooth Criminal, Michael Jackson. Ella se emocionó impresionante. Y fue la primera vez que me vio bailando Michael. Todas las mamás eran matadas. Le decían a mi mamá que Academia lo tenía, que no sé qué. Y mi mamá era como, no, Academia. No, o sea, él estaba ensayando en la casa. Pero yo no sabía ni qué le estaba preparando esto. Entonces, fue para ella la primera vez que yo le bailé. Yo recuerdo que yo una vez le regalé un CD de Michael Jackson, que traje de un viaje. Y lo ponía todos los días. Y cuando ya por televisión empezaron a proyectar videos de thriller y de todas esas canciones de Michael Jackson, él se le volvió una obsesión. Y eso era enloquecedor porque llegaba un disco nuevo y le digo que más me demoraba yo en desempacarlo. Ese hombre ya le está replicando exactamente todos los pasos de Michael Jackson. Mi papá amaba la ópera. Mis tíos amaban la ópera. Les encantaba. Yo crecí con mucha información de música clásica. Mi papá tocaba el saxofón. Tenemos familiares músicos y yo pienso que eso le ayuda a él a absorber como tanto de la música, de su sentido musical. Empezó a tocar flauta con la mano desde pequeñito. Y se me sentaba al lado a decirme, abuela, adivide qué canciones estoy tocando. Yo a veces sí sabía qué canción era, pero me equivocaba para ver si él me la volvía a repetir. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El apodo de Llanes lo acompaña desde hace muchos años. Mi papá hizo un restaurante. Le encantaba la música llanera porque tuvo un amigo en el ejército que lo hizo enamorar de toda la cultura llanera. Entonces, mi papá hizo un restaurante. Se llamaba Alma Llanera. Y mi mamá empezó. O sea, ya después de que mi papá murió, mi mamá me contrataba todos los jueves y yo cantaba música llanera. Entonces, quedé la llanerito. Pero desde los 10 años, más o menos, fue que me empezaron a decir el llane. Y casi que tomaron a Juan David como parte de ese grupo y le empezaron a enseñar a tocar maracas. Le enseñaron ciertas canciones. Entonces, le compraron un liki-liki, que es el traje de los llaneros, y lo pusieron ahí a explorar. Y él decía, bueno, déjenme cantar. Yo creo que Alma Llanera tuvo una escuela súper valiosa porque tuvo la oportunidad de aprender a manejar el público, de manejar los nervios. Entonces, ver a Juancho cantar ahí, pues, a ese nivel, la gente quedaba como, uy, este pelajito, ¿qué? Ser valiente para Yane no ha sido una decisión. Fue la única opción que la vida le dio. Recuerda con gran dolor el día que su padre fue secuestrado. Fueron cinco días mi papá secuestrado por el ELN entre el 18 y el 22 de diciembre de 2001, me acuerdo. Fue, pues, algo muy traumático para nosotros como familia. Yo estaba como con los amigos, montando bicicleta, y llegué, y ya en mi casa, todo el mundo llorando. Muy terrible, a mí se me subió la presión. Fue como una época de la vida bastante convulsionada. El día que secuestraron a Juan fue una gran sorpresa. Uno nunca cree que a una familia le puede llegar a pasar esto. Y solamente cuando eso sucede, es como un punto de partida de otra situación en la familia. Fue muy doloroso, pero, gracias a Dios, pues, fue como que rápido, ¿me entiendes? Yo pienso en la angustia de tanta gente que ha sido víctima de todo este tema del secuestro. Años, muchos amigos, gente conocida, que familiares con un año, dos años, eso es demasiado complicado. Era apenas un joven que abría sus brazos al mundo cuando su alma recibió una cruel embestida. Su papá fue asesinado. Sí, estaba en el restaurante. Entraron unas personas y lo mataron. Fue una situación supremamente dolorosa. Mi papá, pues, fue asesinado. Y, pues, desafortunadamente yo estuve presente en ese momento por causas de la vida. Muy doloroso fue ir a avisarle a Juan David. Al niño que estaba de 10 a 11 años, él estaba esperando a Juan David. Yo estaba en el colegio y mi papá... O sea, él llegaba a recogerme siempre y no llegó. Al tiempo llegaron mis tíos y ya. Llegaron y me dieron la noticia. Ver esa imagen de cómo se desmoronó, cómo ese llanto, esa angustia, él pegó como un grito de dolor y velo como se derrumbó en el piso. Fue bastante doloroso. El afecto de él por su papá era enorme, era enorme. A él le dio muy duro. Ese primer momento en ese día, esa tarde fue muy duro para el niño. No, negación, negación y impotencia. Cuando fue el entierro de mi papá en Jardines Montes, en el momento en el que ya estaba pues como el ataúd ya bajando, Juan David se desmayó. A mí eso me impactó demasiado porque yo decía, esto es como puro dolor. Fue un impacto gravísimo. Porque creo que él no había comido, pues él estaba súper descompensado. Se cayó ahí a mi lado. Entonces, de ahí es el tema de las novenas y todo eso. Entonces, como éramos tan chiquitos, era como una dinámica de vamos a distraer a los niños para que no tengan como tanto sufrimiento, que no lo vivan como tan horrible. Pero obviamente una situación de esas es muy difícil de ocultar o disimilar. Era muy difícil uno de 12 años entender que su modelo ya no estaba y que no iba a estar más. Muchas veces se hacía vestir igual al papá y el papá se ponía camisa de cuadros. Él se quería poner camisa de cuadros. Había una admiración y un afecto enorme por el papá. Entonces, fueron años muy complejos. Él se volvió más activo, más necio, digámoslo así, más necio. Después de eso, mi vida cambió de una, como que empecé a tener como cambios que para muchos eran rebeldía, pero siento que eso me empezó también a formar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hoy en día yo la muerte la interpreto de una manera como muy positiva, como que yo siento que antes hay que ser agradecido porque la persona estuvo. Nos tocó madurar a las patadas, realmente. Eso fue un tema muy duro. Y en alguna oportunidad yo lo sentía a conversarle y le decía a Juan David, es que esto no se debe hacer así o asado. Y le decía, pero es que abuelita, a usted le parece que fue poquito lo que me pasó a mí, morirse mi papá, estando yo desde esta edad, como me hace de falta. Entonces, eso a mí me impactaba y me dolía muchísimo. Eso también nos llevó a que empezara a tener unos descuadres académicos en el colegio hasta el punto que finalmente se tuvo que tomar la decisión de que el niño cambiara de colegio. Pues Juan pasó por cuatro colegios más. Fue la etapa donde él se quiso pues como reinventar porque entonces tenía unas pintas muy locas. Y este es el momento en que ese crimen está impune. Ya en mi corazón es como que perdoné a la persona que lo hizo. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Me tocó esperar casi un año para poder salir como solista. No podía salir de una. hoy Colombia está conociendo la historia nunca antes contada de Jane, ex vocalista de la agrupación Piso 21. Cuando cruzamos la mirada la noche se puso interno. Jane se conoció con los hoy integrantes de Piso 21 y desde el primer día hicieron click. Tuvieron una gran conexión musical y amistosa. Yo estaba en el colegio todavía cuando los conocí, era décimo y un amigo me invitó porque yo cantaba música llanera. Arrancamos este proceso en el año 2007, precisamente acá en la ciudad de Medellín. Un edificio que tenía 20 pisos y el 21 era una terraza, pero estaba cerrada y tenía vista panorámica y allá quisimos soñar. Juancho estaba trabajando allá con la mamá y yo lo estaba acompañando y le entró una llamada y me dijo oye, ya viene un mano Juan David Huertas que quiere hablar conmigo, él es como profesor de guitarra. para hablar algo sobre un grupo y llegó Juan David Huertas y se pusieron a hablar ahí. Yo era amigo de Paulito y Paulito ya conocía a Dean y ahí como que empezamos a tocar guitarra, ellos tenían como un grupo, pero como que el tiempito se separaron. Y concretaron como un encuentro con lo que es Paulito y Dean en ese piso 21 y ahí fue que empezó a salir ese grupo tan impresionante. y se reunían en el piso 21 de este edificio, de este fator pues y así fue como nació el nombre de Piso 21, ahí donde creaban sus primeras canciones de pop súper romántico. Y ahí fue donde hicimos la banda, entonces como que todo pasa, o sea, todo es perfecto. eso fue algo que lo fuimos desarrollando con el tiempo porque también éramos, o por lo menos yo era supremamente empírico en personalidad artística. Yo era uno como todo artista empieza a tener como primero quererse aparecer a todo el mundo, entonces yo al principio me quería aparecer a Axel Rose y yo era así con ellos, yo era ahí cantando como Axel así. En otra época me gustaba Camila, entonces ya uno cantaba como Camila, o sea, uno se va encontrando. Me parecía un gran grupo que logró muchas cosas en un ámbito muy difícil para ser un grupo y más de Medellín, ¿cierto? Entonces hace rato no se veía como un boy band latino que generara como lo que ellos generaron. Yo creo que yo era la primera en tener el CD, la canción que él iba a tocar y eso me halagaba muchísimo, ¿cierto? Porque él siempre me tuvo muy en cuenta para sus logros y para sus éxitos. Así se le cerraran puertas, se veían adelante y con mucho positivismo. Yo creo que tiene que ver con que ellos también se lo creyeron, ¿sí? Que ellos tuvieron el valor de seguir adelante y romper ciertos esquemas. De verdad que es soñada para cualquier persona que le guste el tema de escenarios, de la parándula, de la huya. O sea, yo me impresionaba de ver cómo llegaban cartas a mi casa, regalos de cumpleaños, de camisetas marcadas, de caricaturas. Nada más difícil de la vida, muy bien. Nicky Jam, la estrella de reggaetón, fue uno de los motores que lo impulsó para seguir adelante. porque nos dio una posibilidad de llevar nuestro, pues el género que estábamos tratando de, o sea, pensábamos en algo que iba a pasar, que era esa mezcla de música urbana, pero mezclado con el pop. Y nosotros nos montamos en esa ola y Nicky nos ayudó a hacer eso realidad porque necesitábamos como un validador en la parte urbana que nos diera ese impulso. Entonces, cuando éramos tan pop, Nicky nos dio la mano. Lo que es Nicky Jam y Ari Yankee en el género, que son como los papás para un grupo de pelados que están creciendo, que llegue un tipo de artista de estos, entonces, es como que te crean. Para ellos fue como un antes y después porque antes de Nicky Jam no hicieron nada con reggaetón, todo era drop hip hop y un poquitico de rock. Y ya con Nicky Jam sí fue ya como pegarle a un mercado que era más universal. Fue muy bonito ver como Nicky los trajo un poquito como al mundo en el que él ya estaba y compartió. Pues que, digamos, es algo que yo valoro mucho dentro del género. Ganarse un espacio destacado en la industria musical colombiana fue muy difícil. Tuvieron que luchar día y noche. Muchas puertas se les cerraron al principio hasta que llegó un tema que los volvería visibles. Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Fue Me llamas Me llamas Que es una canción que tiene que ver Nicky también en la composición. Y fue una canción que uno la ponía y cautivaba de frente. Una canción que nos sirvió como catapulta para parar ese salto a una major. A partir de esta canción nos firma Warner Music y nuestra carrera se va a otro nivel internacional. No fue fácil convertirse en estrella. Sin embargo tenían buenos amigos como J Balvin quien los ayudó a que se le abrieran varias puertas a nivel internacional. Pues tuve una experiencia por Balvin que me pude conocer a un montón de artistas conocí a Justin a Chance the Rapper a Kanye West Big Sean a Sweet Beats que son leyendas americanas y como que a mí se me abrió el mundo en ese viaje y luego de eso pasaron muchas cosas buenas. Firmó piso con Warner Music salió Me Llamas entonces como que esos recuerdos siempre van a ser muy bonitos porque aparte de la música ya había como una mentalidad de que queríamos hacer grandes cosas en su momento. Finalmente yo creo que son muchos los artistas que admiran a J Balvin por muchas cosas pero finalmente ellos son amigos entonces la admiración debe ser por su carrera por su trabajo por su continuidad por su proyección creo que lo puede tener como un ejemplo también. Él sabe que lo quiero mucho para mí eres familia una gran persona con un talento impresionante con un carisma único. Es muy gracioso es muy divertido verlos a ellos dos interactuar porque todo son bromas todo es como un bullying sano yo sé que para Jan es muy importante tener el apoyo de Jay en su vida como un mentor como un hermano mayor. Fueron 12 años en una agrupación la que creció como un hombre profesional Piso 21 lo formó como estrella y Jan le entregó lo más valioso de su vida ahí todos ganaron. todo es como muy positivo y lo mejor pues empezar a vivir muchas cosas gramis viajar por el mundo tocar en los mejores lugares en los venidos más grandes que uno siempre soñó eso es imagínate eso no tiene nombre para mí para mí lo mejor de Piso 21 fue esa hermandad que tuvieron los cuatro durante tantos años ya regresamos a se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras me llamó mi hermana a decirme que mi mamá estaba allá muerto entramos a la recta final en la vida del cantante Jan quiere estar revelando por qué se separó de Piso 21 la agrupación en la que se convirtió en una estrella nacional de la música me lanzó de solista más que todo porque ya siento que es un tema de etapa y finalmente que lo que realmente para ti es felicidad les cuento que después de tantos rumores de que el Jan una de las voces de la agrupación Piso 21 dejaba la banda para lanzarse como solista hoy se confirma que sí la relación del Jan con Piso 21 seguirá siendo además de profesional de hermandad éxitos para Jan en este nuevo camino nosotros tuvimos una gira de un mes y de ahí pues yo tuve como un tiempo de empezar como a sentir esa sensación de de esa pregunta que se hacía cada vez más grande todos los días muchas veces uno no sabe cómo manejar estas situaciones entonces pues gracias a Dios creo que todo lo hicimos cuando hablamos y todo a pesar de que fue en su momento doloroso porque es como un matrimonio supimos ser maduros siento que yo también tuve personas muy bonitas que me ayudaron a hacer las cosas bien le puede ir bien le puede ir mal le puede ir mal no están todas las posibilidades pero si tú tomaste la decisión pues yo te apoyo y los muchachos te van a apoyar pero tienes que hacerlo ya el grupo en ese momento están en el proceso de crear Ubuntu que fue el último álbum además del que hace parte Janne de la agrupación el último álbum que hicieron y decidieron que salía el álbum y que después del álbum se iba a hacer la salida de Janne quería hacerlo porque ya no se sentía feliz con el grupo conscientemente uno siempre sabe o ve quién es el personaje que tiene digamos como otras aspiraciones o de pronto otras otras visiones de la música y hacer las cosas y creo que uno veía Janne desde el principio como con esa desde esa perspectiva ¿me entiendes? empezó a pensar en la posibilidad de irse a vivir fuera del país o sea yo ya quiero conocer nuevas personas quiero rodearme de contactos nuevos de ritmos distintos creo que a partir de ese momento fue que a él empezaron esas ganas de estar como solista desprenderse de la banda lo hizo replantear su vida él quería irse por la puerta grande cuando yo doy este paso para irme de solista yo lo único que quiero es tratar de hacer las cosas bien y no herir porque yo sabía que iban a haber personas que iban a estar heridas por el proceso yo siento que cuando di el paso también yo empezó a manifestarse en mi diferente de Dios como que empecé a tener como como que yo sentía que me guiaba esa adrenalina es vamos con toda y me pongo a grabar y tengo mil canciones escritas en mis notas porque Juan se inspira saca el celular y empieza o en notas de voz me tocó esperar casi un año para poder salir como solista para respetar cosas de los procesos porque yo sigo con la misma disquera tuve que ser muy paciente esto es un sueño gracias por todo vamos a hacer eso vamos a hacer ahora vamos a hacer vamos a hacer él es una persona con un ángel gigante que es un artista muy grande tiene una gran voz es una gran persona entonces yo creo que lo tiene todo y es una carrera como la de poquitos porque tiene la posibilidad de tener mucho nombre ya ser solista fue intimidante su primera canción fue Más de ti yo lanzé Más de ti y yo estaba en México imagínate yo peleé hasta con un amigo con Teo Teo te amo pero el estrés era tan grande y como volver otra vez imagínate ocho meses en un momento de crecimiento de otras cosas que no tenía súper aferrado a cosas que me mantenían tranquilo fue supremamente duro otra vez entonces ha sido muy bien porque ha sido como que he vuelto a nacer pero porque he vuelto a aprender de nuevo otras cosas todas sus canciones a mí me han encantado las hemos puesto en la emisora yo siento que la gente lo ha recibido muy bien pero también sé que le toca trabajar mucho y él también lo desharto llegué tarde el trabajo detienes el tiempo me entretienes desde temprano y me agarré la mano en medio de tupidez y charlando me dice te amo una alianza con Sky que para mí es uno si no el mejor productor del género creo que fue un avance muy grande para Yane y ahí encontró un sonido y Sky desde el primer tema que fue más de Chile dio como esa onda de un sonido más más como se dice más caribeño a Yane y Yane se fue como encontrando ahí ¿me entiendes? pero esa exploración es muy bonita porque cuando tiene tantos nutrientes de tantos de tantos géneros y tantas cosas pues obviamente permite mostrar muchas facetas de Yane y finalmente yo creo que a la gente le gusta ver eso y ver versatilidad ver cosas diferentes y todo eso obviamente con un camino claro que es lo que estamos construyendo La aceptación de más de ti para mí ha sido increíble no puedo ser más agradecido con todo Yane para muchos es nuevo y quería vivir también ese proceso de que me conocieran de verdad Al poco tiempo de haberse despedido de piso 21 su mamá falleció la tristeza e invadió cada centímetro de su sed Mi mamá estaba sana o sea yo hablo con ella a las 3 de la tarde mamá te amo no veo la hora de verte y de cogerte comprar tu casa ese era mi sueño Yo llamé a Juan cuando estaba en Miami y yo le dije Juan yo no sé que tiene mi mamá pero es mejor que te vengas para acá o sea cogió vuelo no listo mañana a la 1 de la tarde yo no 1 de la tarde no adelante lo que más pueda que yo no sé que tiene mi mamá y no nos arrepentamos de lo que pueda valer no sé Inmediatamente yo compro los pasajes para volar a Medellín yo estaba en Miami y a las 4 y media que ya mi mamá estaba operando la decoración abierto me llama mi hermana a decirme que ya mi mamá estaba había muerto y yo me puse a llorar mal en el aeropuerto en una silla llorando para que nadie me viera como a la hora me llama otro doctor diferente al del catedrino me dice Ana lo de tu mamá se llama una disección abórtica aborta no sé qué pero era una vaina rarísima que es como si la sangre se saliera dentro de una media velada o sea como todo ese dolor que mi mamá tenía era la sangre por todas partes entonces por eso le generaba tanto dolor y él me decía al médico si yo voy a operar a tu mamá es porque tiene 60 años porque si tuviera 10 años más no me arriesgaba es muy poco probable que salga con vida y pues salió con vida bueno a la mitad nos dijeron no creo que salga con vida yo llamé a Juan le dije mi mamá no resultó esto es una cosa muy miedosa yo creo que ya mi mamá no más y al rato fue que nos dicen sí salió respirando entonces fueron como un montón de emociones encontradas una espera miedosa y y salió respirando pero pues obviamente no estaba consciente y a las 5 de la mañana me llamó mi hermana a decirme que había sobrevivido la operación y el milagro ¿cuál es? para donde unos vean que igual la mamá se va a morir yo veía el milagro de poderme venir a Medellín a poderme despedir llamo a mi hermana Ana ¿la mamá sigue viva? sí bajo rápido al aeropuerto llego a la clínica mi mamá estaba dormida y yo le digo a ella mamá te amo le canté mamá acurrucame en tu pecho le pedí perdón por todo abrázame y dame un beso como cuando yo era niño que tengo miedo madrecita mucho miedo que un día de estos no esté aquí conmigo porque otra madre tan buena y santa como usted donde consigo y a la hora se murió mi mamá entonces para mí eso es un milagro como voy a ser tan desagradecido de la mamá que Dios me dio yo siento que alcanzó a llegar para despedirse que mi mamá lo esperó eso fue un momento muy amativo muy duro pero pues pudimos estar nosotros dos conversándole hablándole al oído dejándole a ir en paz uno no espera que esto pase pero también digamos que sabíamos que estaban en las mejores manos que no nos queda ningún remordimiento como hijos y que pues finalmente agradecerle a la vida y a Dios que ya lo esperó a él para poderse despedir no se lo esperaba no se lo esperaba fue un golpe demasiado duro y él supo como manejar eso pero porque ya venía con este tema del desprendimiento y y de todos fue lo que los que el que mejor lo supe manejar a mí me sorprendió mucho la actitud de él una actitud madura creo que que es lo que lo que le dio la oración y la espiritualidad porque yo decía yo no entiendo por qué Juan no se no se quiebra y yo estoy tan mal y y yo lo llamaba y él me decía hermanita tranquila vamos para adelante te digo todos son sucesos y Juan David no pierde su esencia Juan David no pierde la alegría Juan David sigue siendo esa persona auténtica que aunque le pasen mil cosas él siempre está ahí para darte la palabra que es cuando te veo el cobra me hace boom 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 Jan es considerado uno de los hombres más sexys de Colombia las mujeres nunca le han faltado las mujeres se vuelven la 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 debilidad en ese proceso porque uno es como que las mujeres por todo lado y todas copian pero te das cuenta que eso como que también te genera muchos vacíos ¿me entiendes? como que también ese todo todo eso se vuelve como que como que entonces y también tu ego crece entonces como que también el poder sentir poder por eso como que ya yo no quería ser parte de ese juego siempre llegan la modelo que esta no sé qué tal 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 entonces era demasiado difícil porque tenía el pecado lo tenía el pecado entonces mucha gente muchas veces cuando terminábamos el concierto la gente pensábamos que nos íbamos como de remate con modelos y todo eso él decía no 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 y rechazaba todas las invitaciones ha tenido muchas mujeres pero la que más ha amado es a su mamá y por eso a ella le reza todos los días la siente a su lado todo el tiempo y también a ella le dedica su nueva canción salió en el tiempo de cuarentena el vídeo lo grabé aquí en mi casa y me gustó también que saliera en este tiempo porque finalmente como a mí me ayudó en ese momento a convencer y a confesarle lo importante que para mí era esa persona siento que hoy en día muchas relaciones están muy quebradas o están pasando momentos muy difíciles la madre le decía que era la estrella de mamá y después nosotros dijimos esa canción es la favorita de mamá así se va a llamar nuestra compañía la favorita de mamá y fue un homenaje a Jane creo que fue un momento donde él pudo conectarse con su madre como antes quiero enamorarte como antes cuando no pasaba todo en un instante logramos hacer una canción como respetando el arte del bolero porque los cubanos la tienen clara en eso pero también le metí lo mío ¿me entiendes? entonces quería hacer una mezcla perfecta y no quería que fuera una canción con el sonido convencional quería traer como los ritmos un poquitico el golpe muy sutil tiene mucho significado esa canción para mí fue un placer realmente realmente un placer siempre poder trabajar con artistas que estén dispuestos a ser ellos mismos y siempre estar pensando en cómo reinventarse es una apuesta que nos dicen desde afuera que es supremamente arriesgada porque naturalmente Jane ni con el grupo ni con su carrera de solista ha hecho algo tan diferente pero es lo más sólido que hemos hecho en términos de música nunca habíamos sacado una canción con tanto tiempo con tanta preparación con tanta seguridad por parte de Jane de lo que quiere expresar de lo que quiere transmitir es la canción favorita y lo que más o sea es lo que más lo que más me ha gustado lo que lo que ha hecho con ese bolero porque es una vaina espectacular es una vaina clásica pero moderna entonces me encantó ese bolero se vienen muchas cosas también con Andrés Epea y Fonseca me invitaron ahí en algo que vamos a ver si ya lo han escuchado bueno ahí vamos estoy feliz y estamos felices con mi compadre Andrés Epea de tenerlo en esta canción de nuestro álbum compadre que se llama Me Haces Falta y la verdad que fue una el día que hicimos la sesión de esta canción en donde Jane no solamente vino a cantar sino también a componer un pedazo de la canción fue una tremenda sesión vuelvo y digo lo que admiro a Jane por su talento y por su manera de ver la música que él está avanzando en realidad creo que está siempre como tratando de avanzar no estar como que dentro de un de un de algo que ya está pasando de verdad que creo que su voz su imagen su identidad su trayectoria ya él lo posiciona en un lugar donde la gente sabe quién es él en realidad no tiene que seguir como siguiendo la corriente de hacer algo sino el momento perfecto para proponer algo nuevo y muy genuino Así fue el paso de Jane por se dice de mí un luchador en todo el sentido de la palabra un hombre al que le da miedo sentir miedo y por eso saca las fuerzas de lo más profundo de su alma para luchar de manera incansable por sus sueños en su corazón atesora el amor por sus padres como cuando era un niño y lo llevaban de paseo a Coveñas y sentía que en el seno de su familia estaba la verdadera felicidad y eso nunca lo va a cambiar Espero que te siga haciendo súper bien espero poder apoyar tu música y poder seguir me la disfrutando como siempre lo he hecho desde el principio desde que te conocí Un abrazo grande mi hermano sabes que se te quiere mucho se te admira y bueno vamos para adelante y vamos con toda con esta canción de Me Haces Fanta del álbum con padres Te deseo lo mejor y bueno para adelante muchas bendiciones que somos hermanos que lo amo que crecimos juntos que aprendimos cosas el uno del otro y que me encanta ver como sus sueños se cumplen como se hacen realidad Te felicitamos por todo el éxito que estás teniendo y sabemos que es solo el principio lo que viene es grande Te deseo solamente bendiciones porque sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que deseo que triunfes un abrazo Te quiero muchísimo me inspiras todos los días Gracias por hacernos parte de esto vamos para adelante Nada ha sido un placer todo este tiempo y estoy seguro que vienen cosas mucho más grandes y vamos a soñar a cumplir y a y a gozarnos de esto Me he acompañado en los momentos duros de mi vida y lo más importante es que me diste la oportunidad Tenemos muchos sueños que los cumplas todos te quiero mucho Ha sido también un motor muy grande en mi vida me ha apoyado muchísimo y nada sabes que cuento con hasta la muerte Quiero que que sigas con esa personalidad que sigas siendo esa persona sencilla esa persona que nos llena de energía que nos trae tanta alegría Todos que adoramos sigue para adelante y que todo el tiempo sienta que tiene una familia que tiene unos tíos que tiene una abuela que tiene todo un grupo familiar que lo quiere mucho y que tome la decisión que tome lo vamos a respaldar a respetar y a querer mucho te admiro demasiado te adoro con el alma sabes que siempre cuentas conmigo Lo admiro mucho porque a la edad que tiene ha logrado vencer muchas cosas muy complejas y lo ha hecho con una tranquilidad y con una inteligencia importante para que pueda salir adelante lo quiero mucho me siento muy orgullosa de verlo en esos procesos y que espero que continúe de esa manera que no nos defraude porque tenemos también muchas ilusiones de que él siga adelante te agradezco enormemente que seas el tío que eres el hermano que eres el cuñado que eres y te deseo solamente cosas buenas te quiero con el alma hola tío Pancho te amo mucho te extraño mucho quiero que vengas aquí a jugar conmigo muchos abrazos tío te extraño mucho extraño que juguemos veamos películitas veamos videitos que la terminen de pasar bien soy Yane aquí está la pandilla los queremos mucho muchísimas gracias si uno hace las cosas bien si uno trabaja si uno cada vez deja más el temor y y vive el presente agradeciendo cada cosa y motivado de que todo va a ser cada vez mejor y con esa intención de que las cosas van a estar bien y con esa sensación te puedo asegurar que uno puede lograr encontrar los sueños los quiero mucho Colombia muchas gracias a ustedes por tantos años de cosas buenas les mando un saludo a todo aquel que ha sido parte de esta historia un abrazo o la 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 Gracias por ver el video.